Los cercanos a Hipólito Mora tuvieron un doble sentimiento de alegría y melancolía con la liberación de Hipólito Mora y sus 26 compañeros por el enfrentamiento del 16 de diciembre que dejó 11 muertos. Creo que es una alegría para bastantes personas las que las queremos, que anoche lo festejamos, esperamos su llegada casi como a la una de la mañana y aquí lo recibimos con cohetes, banda. La tristeza, porque ese mismo enfrentamiento enlutó 11 hogares, entre ellos el de Hipólito Mora por la muerte de su hijo Manolo. La muerte de Manolo, esperemos y que no quede en vana, porque él a pesar de lo que ha pasado para nosotros no está muerto, sigue en nuestros corazones y para nosotros es un héroe. Aún así consideran que ellos, los seguidores de Hipólito Mora, actuaron en legítima defensa ese día en que se dio el enfrentamiento a balazos. Salieron porque fueron inocentes y esperamos que siga la justicia y como pues yo aquí al pie de él siempre y hay que seguirle adelante en lo que se pueda. Para ellos no es solo el regreso de Hipólito Mora, es el regreso de 27 padres de familia, hermanos e hijos que pasaron 72 días encarcelados por defenderse en un enfrentamiento sin razón. Con información de Licio Caballero, informa Cuasar TV.